El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, cambiar el básquet formativo. Gracias por venir aquí. Supongo que salta tu atención el programa que hicimos con Madre de Base y también tienes una historia que contarnos, con lo cual el micro es tuyo. Cuéntanos tú tu experiencia. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Vale, oye, mira, pues yo empiezo, soy ñaki, 54 años y bueno, a nivel de jugador de básquet pues ha sido a nivel, pues bueno, pues nada, semi-nada, pues al final juegas a básquet como juegas a fútbol, equipos menores, o sea, te quiero decir que no he tenido una experiencia así de jugador que pueda colgarme medallas de ningún tipo, ¿no? Vas haciendo deporte y luego, pues cuando ya eres padre, pues bueno, pues te entra un poco el gusanillo y dices, oye, pues esto de los niños, ves cosas, ahí es donde yo me empecé a fijar, ¿no? Ves un poco cómo está el mundo del básquet, por lo menos en donde yo vivo, que es en Vizcaya, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de, una vez que empiezas a ver a tus hijos, que empiezan porque he tenido la gran suerte, ¿no? De que tengo dos hijas y las dos hijas, pues bueno, igual sería por verme a mí y por mi gran gusto y por mí en casa todo el día, básquet, básquet, básquet y como digo yo, bueno, menos el de la NBA, porque a mí el básquet de la NBA, pues algún partido me gusta, pero no es el que se veía en casa, pues bueno, pues les empezó a picar el gusanillo y las dos apuntaron a baloncesto. Yo ahí dije, oye, vamos a ver si podemos ayudar un poco, ¿no? Y empecé a investigar, oye, pues cómo hay que hacer para ser entrenador, aunque sea de niños, ¿no? Y entonces te das cuenta, claro, que el tema de entrenar a niños, ese tema, dejamos del tema, o si queremos hablamos luego del tema económico, retribuciones, pues sobre todo el tema de horarios, ¿no? Dedicación, horarios, entrenamientos, entonces bueno, digo, vamos a empezar con el título cero, que llamamos aquí, o el carnet, el básico, ¿no? Para poder, bueno, el cero, ¿no? Para intentar quitar al gusanillo, ¿no? Y bueno, pues ver qué tal se me da, porque bueno, yo de entrenador nunca había estado, siempre había estado jugando a fútbol o a básquet, ¿no? Y punto, ¿no? Desde el otro lado de la barrera, ¿no? Como diríamos. Y oye, sacas el título y empiezas, empiezas a, bueno, a entrenar a algún equipo de niños, pues al final, pues bueno, veo, te das cuenta que hace falta muchos entrenadores, ¿no? Pues por lo menos aquí en Vizcaya, pues bueno, pues no es que abunden, ¿no? Y al final, pues yo creo que al final cogen a, tú y yo a cualquiera, o sea, que al final con el mínimo título que tengas, pues ala, para adentro, ¿no? Para adentro y a entrenar a niños, ¿no? De 9, 10, 12, me da igual, cada vez, pero aquí para adentro, ¿no? Con el título, ¿no? Que luego ya hablaremos de lo que pienso yo, desde mi humilde visión, ¿no? Y con esta mínima experiencia, pues lo que yo creo que he visto y veo que capacita un título, ¿no? Que en el básquet formativo por lo menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza a sufrir, bueno, pues empieza a ver, pues desde presiones de equipos, los padres, de test, bueno, una manera de ver que esto del básquet formativo, pues tiene mucho de nombre, ¿no? Formativo, que queda muy bonito, valores, todas esas cosas, ¿no? Que yo, incrédulo, incauto de mí, ¿no? Pues cuando me acerqué a este mundo, pues pensé, y aparte yo creo que, bueno, que yo pensaba, ¿no? Que era lo acorde a estas edades, ¿no? Empezar, conseguir que los niños, ¿no? Pues cojan, pues bueno, cojan un poco de gusto e ilusión y pasión por este deporte, unos mejores, otros peores, unos a un ritmo, otros a otro, no todos tienen las mismas capacidades, ni el mismo cuerpo, ni el mismo físico, unos se desarrollan antes, otros después, pero bueno, como digo yo también, no perdiendo de vistas las cosas de compañerismo, trabajo en equipo, valores, disciplina, educación, bueno, pues todo lo que yo creo que debería ir unido a unas edades de niños, que no se nos olvide que son niños, y no solo el ganar, ganar, ganar y ganar, ¿no? Porque al final, ya te voy adelantando, José, que mi experiencia es que cada vez más, pues primaba el ganar, que no está mal, ¿eh? Porque a todos, a mí yo soy el primero que no me gustaba perder, vamos, ni a las canicas, y bueno, pues a todos nos gusta ganar, y yo entiendo que está bien ganar, ¿no? Pero priorizar el ganar y casi el 90 o el 80% de tus objetivos o de tu valoración de alguien, sea por si ganas y no ganas, pues me parecía un error y empecé a ver muchas cosas que no me gustaban, muchas presiones, muchos malos rollos, muchas discusiones, que dices, merece la pena, con toda la ilusión, que incluso, no te voy a decir que es gratis, pero bueno, que vas ahí con los niños, te desplazas, fin de semana, pones tu tiempo, pones tu coche, pones tu gasolina, encantado, o sea, te crees que lo haces encantado, porque bueno, para mí la mayor felicidad es poder ver a un niño feliz, contento, que hace deporte, que se esfuerza, ¿no? Y que lo da todo, independientemente de que luego meta una canasta, haga una asistencia, haga un pase, pierda un balón, falla el tiro libre, eso es lo de menos, ¿no? Pero esa ilusión, ¿no? De conseguir que los niños vayan al entrenamiento, a jugar un partido, y ver que está todo muy pervertido, ¿no? Por el triunfo, el triunfo, el triunfo, pues hizo que, bueno, pues que dejara el tema del entrenador, de dejar de ser entrenador, y seguí unido, ¿eh? Seguí unido al mundo del básquet, pues bueno, pues haciendo de mesa, pues bueno, ahí en el colegio de mis hijas, pues nos pedía, por lo típico, ¿quién quiere hacer de mesa? Pues venga, me pongo. ¿Quién quiere hacer de delegado? Pues venga, me apunto. ¿Quién quiere hacer de delegado? Pues venga, me apunto. O sea, he seguido unido, ¿no? Un poco al mundo del básquet, pero ya no desde el punto de vista única y exclusivamente de entrenar, ¿no? Y eso sería un poco el inicio de, o lo que te puedo contar, de, bueno, pues ya son, pongamos, catorce años, ¿no? Que llevo de una manera u otra, pues un poco en este mundo en Vizcaya del básquet formación, básquet para niños, o ya, no sé, ya, o llamarlo ya básquet profesional, que me gustaría un poco, pues eso, a ver por dónde va la charla, ¿no? Porque, no sé, debatir amigablemente y, bueno, intentar exponer puntos de vista y, sobre todo, pues bueno, ¿no? Intentar conseguir un poquito de un granito de arena, ¿no? Para ver si conseguimos, bajo mi humilde opinión, cambiar esta dinámica que estoy viendo que es un poco preocupante, ¿no? A ver, lo primero para mí es, hay equipos que son de competición y van a lo que van, no han ganado a nadie, Juventud, Badalona, Madrid, Vizcaya, Viva, Básquet, el Vitoria, van a ganar. Tú acabas en estos clubes, vas a ganar, punto. Sí, sí. Y mi preocupación es si esta filosofía de ganar a cualquier precio, o por encima de muchas cosas, se está destilando o filtrando a básquet de formación o básquet de niveles de colegio. O sea, yo entiendo quién está en categoría oro o preferente, o como se llame, que ha sido, mira, este es lo que estáis, pues está lo que está, pero si esto, tú lo has visto en tu experiencia allá en Euskadi o en el País Vasco o no se llame, ya me lío. Sí, Vasco, en Vizcaya, justo. Pasa también en categorías de formación o de pasarela, o sea, niveles B, C, D, si eso también está afectando. Sí, está afectando. Mira, yo mi experiencia es, como entrenador no, pero cuando he visto partidos de mis hijas, que bueno, por suerte o desgracia, yo creo que por desgracia, porque después de todo lo que he visto, aquí los llamamos los equipos de rendimiento, ¿no? Equipos A, ¿no? Los equipos A, ¿no? Donde están todo lo guay, todos los mejores jugadores, donde, vamos, donde te das cuenta que todo el mundo quiere estar. O sea, que en principio la idea es buena porque, bueno, oye, pues el tema de tener un cierto criterio, decir, bueno, hay un equipo A, un equipo B, no sé qué, si será la terminología adecuada o no, pero bueno, oye, intentar establecer unos criterios, ¿no? Que yo entiendo, pues bueno, como todos hemos visto, que hay niños, pues que bueno, pues que tienen ya un desarrollo elevado, que son más duchos para el básquet, otros menos. Siempre, como digo, todos, a mí todos me valen, todos me valen, porque al final, ahí está yo creo la labor de un entrenador de intentar sacar lo mejor de cada uno, ¿no? O sea, me da igual, el Luca Donchi de turno o el pobre niño que, bueno, que no sabe ni votar casi el valor, ¿no? Pues ahí está también nuestra tarea, ¿no? De inculcar y de mejorar y de conseguir áreas de mejora, ¿no? En cada uno. Pero en los equipos A, te digo de verdad, José, que hay un nido de víboras, ya no solo de entrenadores, ¿eh? Porque, a eso es que me gustaría aclarar, que muchas veces se culpa al entrenador, ¿no? El entrenador, que la... Pero, joder, yo lanzo el debate, la pregunta de, ¿y los padres? ¿Y las madres? Eso te quería decir, tú eres padre, con lo cual la versión de padre ya la tenemos. Correcto. ¿Y sus padres? Sí. ¿Qué haces entrenador? Nivel cero. Sí. Sí. ¿Qué te... Correcto. ¿Llegas a un club en base a qué? O sea, ¿qué te dan, qué te ofrecen, qué te piden? Pues, no, pues yo a un club, a un colegio, porque toda mi experiencia ha sido en colegios. La verdad que tengo que decir que son colegios. Castolas, como se dice aquí en el País Vasco, ¿no? Colegios, pero son colegios, ¿no? Algunos dicen, bueno, el club. Bueno, pues para mí un club, pues puede ser el Guernica, Staviracos, ¿no? Clubs, ¿no? Que realmente son, aunque sean de niños, pero son clubs como tal, ¿no? No dependen de ningún colegio, ¿no? Entonces ahí, ¿qué te piden? ¿No? Pues al principio todos son buenas palabras, esto es un colegio, Iñaki, tú haz lo que puedas, hombre, vamos a intentar quedar lo más alto posible en la clasificación, a ver si jugamos una final, aunque sea la de consolación. O sea, al principio todos son buenas palabras, pero cuando luego tú vas pasando los días, los partidos, ves que pierdes, ¿no? Pero ves que pierdes por intentar que, como digo yo, juegue todo el mundo, ¿no? Con las normativas aplicables de cada federación, pues los mínimos cuartos exigibles, intentar hacer un reparto equitativo de minutos, que eso no quiere decir, ojo, José, que el café para todos y aquí que jueguen todos y, aunque, no, cuidado, que aquí, aquí, como digo, hay que ganárselo, eso de venir al entrenar y tocarse las narices, luego jugarás, pero jugarás lo mínimo y siempre razonando con el niño, si incluso te viene el padre a preguntar, razonando con el padre, hablando, dando una motivación de por qué, ¿no? Pues decirle, oye, Antonio, que sí, que tu hijo no juega más de lo mínimo, pues mira, pues porque viene a los entrevistos y en vez de venir y darlo todo, pues está hablando con uno, pasando de todo, tocándose las pelotas, hablando mal y pronto. Antes de llegar hasta allá, llegas a un equipo de niños y te encuentras con los niños que nuestra generación era en plan, te espabilas, no me expliques tu vida, no me reyes. ¿Cómo ves los niños ahora, desde tu punto de vista, y si lo que te dicen en un curso de entrenador, te es suficiente? O sea, mejor tienes un niño que tiene TDA, otro que está separando, otro que está divorciado, otro que tiene depresión, todas estas, todas como las gestionas como club, y luego él, la generación mi, 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 soy especial, no, niño, eres uno entre ocho billones de niños, no eres especial, eres majete, eres importante, no eres especial, trabaja, y esto cuesta mucho. Correcto, no, ahí te lo he dicho. ¿Qué te iba a decir, José? En el curso de, no sé, a otros niveles, ¿no? En nivel uno, uno, dos, tres, pero te das cuenta que sí, que el curso de entrenador, yo siempre digo, ¿no? Y en Twitter y por ahí siempre he dicho, un curso de entrenador, vale, sí, tienes el título, muy bien, pero yo creo que un curso no te habilita para ser entrenador, y menos con niños. ¿Por qué? Pues porque son niños, ¿no? Y yo pienso que en estas categorías hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Imagino con los adultos también y los profesionales y en un Madrid, ¿no? Y gestionar los egos y cada uno tendrá su cosa, ¿no? Cada categoría y estoy jugando en la NBA, bueno. Pero yo creo que con los niños, no solo con el título es poner ahí a la, venga, ponte a entrenar a diez niños, como tengo el título, el cero, el uno, y ya está. No. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, los niños, ¿cómo son los niños? Pues mi experiencia, cada vez más consencidos, ¿no? Se les permite todo, ¿no? Porque lo que yo he visto, hay excepciones, generalizar nunca es bueno, pero, hostia, parece que no les puedes decir nada, José. Como digas algo, ya no de lo que lloren, se enfadan. Te viene el padre, oye, a mi hijo, ¿qué le has dicho? Yo reconozco que, bueno, pues tengo un carácter, bueno, pues como digo, de entrenador conflictivo, ¿no? No de estos como feriador tranquilito, pues tengo, pues no, cada uno tiene lo suyo y los hombres, pues a veces me cago en diez, se les suelta un taco, que luego con el tiempo aprendes que no puedes tratar datos por igual, que hay niños que igual le dices me cago en diez y se activa y hay otros, pues que le dices me cago en tal y le arruinas y se agobia y se encierra, se pone a llorar, me da igual, ¿no? Y se agobia, ¿no? Eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Que, ojo, pero bueno, que a veces el carácter es el carácter y, como digo yo, que intentas simplemente activar, o sea, a ver, venga, vamos, ponte las pilas, ¿qué haces? ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué vienes a entrenar? ¿Qué has venido a entrenar? ¿O has venido a estar ahí sentado? ¿O a qué? Esto no es una guardería, que ese es otro tema. Muchos padres, y por los hemisferios aquí, venga, que no sé qué hacer con el niño, trabajo, estoy ocupado, y entonces, ¿qué hago? Pues le mando, le mando al básquet, que es como una extraescolar, ¿no? Le mando ahí, ¿no? Y que esté por ahí, ¿no? Y que pase la hora a los cuarenta y ya está, ¿no? Eso es también claro, resta, resta para que al final, entonces te encuentras con un grupo de seis, siete, ocho, que más o menos, oye, con sus limitaciones, y cada uno a su edad de desarrollo y físico, pues oye, interactúan, se lo dan todo, pelean, ganas de aprender, ganas de mejora, ¿no? Atienden tus reivindicaciones, no sé cómo llamarlo, que le estás intentando ayudar a mejorar, no se lo toman mal, pero hay otros que, hostia, no sé si en mí, o la generación de cristal, ¿no? O la generación, en mi casa me permiten de todo, ¿no? O quiero todo ya, o porque juego poco, pero si yo voy a entrenar, y yo siempre digo, Memo, sí, sí, si aquí no es cuestión de venir, venir, ya sé que has venido, pero ¿a qué has venido, no? ¿Has venido a qué? A no darlo todo, a no esforzarte, ¿no? Es como digo, a muchas cosas, ¿no? Decía esto, que sabes que en el nivel cero de básquet, a veces, nos faltaría más un poco de formación de psicología, de cómo tratar con lo ideal con niños, y sobre todo, como decía un coordinador, enseñar a entrenar, hay niños no saben entrenar, no saben llegar puntuales, no llegan con la ropa puesta, no se luchan en el equipo, no tienen respeto, no saludan, no sé, y a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, un año, enseñando a entrenar, sin tocar siquiera una pelota. Correcto, totalmente de acuerdo, pues sí. Ahora vamos a aprender a entrenar. Bueno, una vez llegas al club, te dicen, ¿qué equipo te dan cuando empiezas? Eh, el equipo C. El equipo C. Sostenían A, A o rendimiento, B o C, un C. ¿Y de edad? ¿Qué edad? ¿Y perdona? ¿Qué edad? Edad, eh, infantil. Infantil de primer año. Vale. Bueno, llegas al equipo, tienes lo que tienes, ¿cómo consigues, porque estos son los problemas que tenemos, que hablamos mucho del lector técnico, de los entrenadores, pero al final tienes una idea de baloncesta, ¿cómo consigues que los padres acepten tu planteamiento filosófico de deporte? Porque yo creo que al final, la mitad de las cosas que nos pasan es porque los padres aceptamos, no hay más. Correcto, correcto. Mira, yo lo que solía hacer cuando estaba entrenando, me gustaba tener una reunión con ellos antes de empezar la competición, donde les explicaba un poco mi idea, mi idea de qué quería conseguir, mis objetivos, mi forma de trabajar, mi forma de entender el baloncesto, que como siempre he dicho yo, no es ni mejor ni peor, sino es una idea. Habrá mejores, habrá peores. Eso sí, les decía, no me metáis en grupos de WhatsApp, o sea, no quiero saber nada, ¿no? Yo, que haya un delegado, que haya un coordinador, llamarlo como queráis, que sea el enlace, pero yo, grupo de WhatsApp de padres, paso, o sea, paso, porque yo lo he visto desde el otro lado, y no, y no, pues porque al final yo creo que hay que saber separar el colegueo, el tal, oye, hay a cada uno que es muy libre, pero yo, ellos son los padres, yo soy un entrenador, y nos podemos llevar muy bien, podemos charlar, me podéis decir lo que queráis, dialogar siempre, porque yo soy una persona que, vamos, defiendo el diálogo, el debate, siempre. Eso de, pero claro, lo que no es la prepotencia, el insulto, el, yo sé más que tú, el que todos sabemos, José, ¿no? El padre que viene, que igual sabe, bueno, pues yo siempre le digo, oye, pues ponte aquí, si yo, oye, baja y entrena, ¿no? Pero entrena, vete todos los días, tal, los fines de semana, entre semana, o sea, ponte tú, que desde la barrera todos somos, ¿no? Yo el primero, ¿eh? Reconozco a veces, estás en la grada y el árbitro es un tal, ¿cómo puedo hacer esto en el entrenador? Pero oye, yo siempre he intentado marcar esa distancia de delegado, que me cuente, oye, ¿que un padre quiere hablar un día conmigo? Catao, siempre he tenido disposición absoluta para todo, pero siempre hacía una reunión al principio, una reunión, bueno, antes de empezar, otra a la mitad y otra al final, ¿no? Al final de temporada, pues para hablar con ellos y ver cómo he visto yo, cómo lo han visto ellos, pues bueno, que se puede mejorar, ideas, oye, al final, pues al final, yo estoy siempre, como digo, aunque tenga la edad que tengo, siempre puedes aprender algo, siempre, todos los días es, estás ahí, yo por lo menos he dispuesto a aprender de mis clientes, de mi trabajo, de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, o sea, de mis amigos, incluso de todo el mundo se puede aprender, ¿no? Pero como digo yo, desde el respeto y tú eres padre y yo soy entrenador, porque al final muchas veces el ir de coleguero, yo lo he visto, eso de tal, lo que hacen es que te saltan a la yugula y vamos, y no te hacen los equipos de milagro, ¿no? Y te guían por todos los caminos, ¿no? Entonces al final, el tema de llegar al club fue, toma, esto es lo que hay, aquí tienes unos niños, que la verdad, pues imagínate, pues bueno, pues en el C, pues tristemente o no, pues el nivel era al que era, ¿no? Pues una, desde niños de estas escolares, que están ahí porque tienen que estar, porque los padres están trabajando, ¿no? Y que están ahí, que no les gusta el básquet, porque era así, había de esos, ¿no? Pues tan, bueno, pues como el que se le lleva a karate, ¿no? Bueno, pues voy, pero vamos, que de básquet no sé nada, ¿no? Ni he jugado nunca, ni, yo qué sé, ni he visto partidos, ni voy a ver partidos de básquet al campo, y que se me ha dado igual, pues a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, o sea, no, porque en nuestro caso, yo he sido socio del básquet, íbamos a ver el partido, íbamos a toda la familia, o sea, bueno, ese inculcar, ¿no? Pues cosas de básquet, ¿no? Que alguno, pues bueno, pues sí que lo compartía, pero muchos, te digo, el 50 o el 60% de los niños, pues eran niños de, aunque eran infantiles, pues eso, con un nivel bastante bajito, y muy bueno, pues con unos hábitos ya, claro, que sabes que ya, porque al final no son niños que empiezan, sino ya son infas, y bueno, pues tenían sus hábitos, ¿no? De otros entrenadores, otras gestiones, que aunque parezca mentira, pues, bueno, pues chocaban mucho con los míos eso de, ¿por qué yo no juego más? Y hay que ganar, y este partido, bueno, yo he llegado a ver, José, pues este partido lo hemos perdido por ti, pues claro, esos cambios de que aquí todo el mundo juegue, pero en el último cuarto tienen que jugar los mejores, ¿no? Porque así que mentalidad es esa, y aquí, ¿sabes? O sea, un plan de decir, a ver, señores, que si no les gusta como soy, yo he sido claro siempre, reunión antes de empezar, mis objetivos son estos, no me importa ganar, porque es así, o sea, que si gano bien, pero yo no baso mi temporada en que hay que ganar, si ganamos cojonudo, pero yo lo que quiero es que a final de temporada los niños estén contentos, los niños no abandonen, y que los niños hayan aprendido, cada uno en su nivel, ¿no? Unos más, otros menos, y que digan, quiero seguir el año que viene, y me da igual conmigo o con otros, pero que tengan esa emoción, esa ilusión, ¿no? Por este deporte tan apasionante, ¿no? Y en tu experiencia, ¿hay más padres que ayudan o menos? O sea, yo creo que mi experiencia hay de cada diez, pues puede haber uno que es un padre un poco cáncer. En tu caso pasa lo mismo. Pues, yo mi experiencia, sinceramente, yo distinguiría los equipos A y el resto, porque luego ya te iba a decir que una vez me tocó, una vez, me tocó estar en una, y fue cuando yo ya decidí abandonar. O sea, dije ya, se acabó, o sea, mi experiencia, y luego lo que yo viendo, como padre, porque mira, pues mis dos hijas, ya te contaré luego, pues bueno, pues mis dos hijas han jugado en el A, sin más, han jugado, oye, han tenido la suerte, y ahí ya te digo yo que la mitad de los padres son cánceres. Cuanto más sube el nivel, mi experiencia, ¿eh? Cánceres, digo, para el equipo. ¿Qué esperan? ¿Qué espera este padre? O sea, o sea, te lo cuento. Todos sabemos la cifra, ¿eh? Uno de 25.000 llega. Eh, eh, correcto, José. Pues yo esa pregunta la hacía cuando me venían, y hacía, incluso mira, en ese equipo en A, tuve que hacer, hice un día una reunión ahí en el colegio, les convoqué a los padres, oye, quiero tener una reunión como el que pueda, vinieron todos, un día, o sea, a mitad, no era ni mitad de temporada, porque yo ya lo veía, y les dijeron esa pregunta, a ver, vamos a ver, ¿qué esperáis? O sea, yo ya os he explicado lo que yo espero, lo que vamos a intentar trabajar, lo que vamos a intentar hacer, cuál es mi metodología, mi método, mis objetivos, eh, estamos en infantil, estamos en infantil, vale, es que estamos en rendimiento, me decía un padre, ¿no? Por ejemplo, José, digo, y, hombre, pues en rendimiento, esto es, aquí hay que ganar sí o sí, porque aquí estamos para ganar, no estamos aquí para valores, por ejemplo. Ahora voy a hacer una pregunta un poco mala, ya mala hostia, vale, el rendimiento, cada uno lo mismo, una oficina muy liberal, el que es bueno es bueno. Eh, y el que no se joda. Sí, que me parece, es una opción, digo que no. Oye. ¿Y el resto que hacemos con ellos? Eh, porque yo les decía, como tú bien has empezado a decir, hay equipos como el Madrid, hay equipos, hay clubs, aquí en Vizcaya pues tenemos el Loas, que tenemos el Ointegernic, o sea, que hay clubs, que también tienen equipos infantiles y cadetes, o sea, que hay clubs donde, yo entiendo, pues que tengan unas filosofías X, respetables, porque toda la vida es respetable, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues yo les decía a los padres, digo, oye, igual, vuestro hijo, como es tan bueno, que luego es otra, ¿eh? Perdona que insista, no, que sí, Paco, tu hijo es muy bueno. Sí. Es un vago de cojones. En cambio, Antonio es un poco más malo, pero se deja dos cuernos. Va a jugar Antonio. Eh, correcto, pues sabes, efectivamente. ¿Cuál es el argumento del padre? El hijo bueno va a decirte, no, no, va a ser al revés. O sea, ¿qué valor didáctico estamos transmitiendo al niño? O sea, no sé. Pues el señor Paco, pues el señor Paco te decía que su hijo, pues que con su hijo en el campo hubiéramos ganado el partido, y claro, al sacar a ese, a esa, esa más, sacas a ese que no tiene ni idea, que no sabe ni nada más, despectivamente, porque ya no se cortan, hay padres que son. Bueno, pues un, vamos, que veo, me voy a callar, me voy a callar por educación, pero que ya, pero sí, sí, o sea, sí, sí, si es que hemos perdido por eso. Y eso, José, me lo han dicho. No se lo puede invitar, bueno, yo no sé en Euskadi, pero aquí hay un montón de equipo, no se puede invitar, vete. Claro, efectivamente. No pasa nada, yo te he explicado a principio de temporada, si no te gusta, estás a tiempo de irte. Claro, es lo que yo les decía, y por eso hice esa reunión, decía, vamos a ver, que yo no, no digo que mi método sea bueno, ni el mejor, ni el mejor, es un método, yo les lo he explicado. Estamos en un colegre, es un colegre, no es un club, y yo tengo esta forma de ser, y a mí me han dicho que sea el entrenador, y me han fichado, o lo que sea, para estar aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué estáis tan enfadados? Porque al final era así, eran enfados, oye, el coordinador, que quiere hablar contigo, que mi hijo por qué no juega, que por qué no juega más, lo de siempre, ¿no? ¿Y por qué juega este y ya hemos perdido el partido? Porque si hubiéramos sacado a los cinco mejores, ganamos. Y le digo, ya, y lo que tú me dices, no sé, ya, pero ese chaval, que igual no sea un Luca Donchis de la vida, pero le pone unas ganas, le pone una ilusión, hace unos intangibles. Y a un padre, ¿eh? ¿Qué dices? O sea, digo, no sabemos lo que es un intangible, pero claro, solo sabemos que para mí yo creo que es el gran defecto de... Pero insisto, a nivel pedagógico, el chico que es bueno por naturaleza, y en algún momento chocará con el muro, porque es el perdín muro, y lo dejará. Efectivamente. Y a la vez, el chico que no juega puede esforzarse, dice, ¿para qué me esfuerzo? También lo dejará. O sea, perder a dos jugadores, no ha aprendido nada. Esto cuesta mucho, señor. Para que sí, José, cuesta muchísimo que sepan que esto es un equipo, y un equipo se compone de 10, 12, los que sean, ¿no? 12 jugadores, unos tal, otros tal, y como les digo yo, y aquí hay unas normas. Ya, pero las normas. Y las normas de competición están para cumplirlas. E incluso, es más, a partir de ahí, yo también puedo coger esas normas, porque esas son el mínimo. Que juega en dos cuartos mínimo. Ni mínimo. Poder jugar tres. Claro. Y eso en el A. O sea, en el A era un nido de víboras, de tritura a niños, como digo yo, pero al final los niños, que le ponían ganas, que mejoraban, que defendían. Claro, me decía un padre, ya, pero mi hijo ha metido 20 puntos. Y yo le decía, ya, ¿y cómo ha defendido? ¿Cuántas asistencias ha dado? ¿Qué trabajo en equipo ha hecho? Bueno, ya, pero es que mete 20. Digo, ya, pero es que en el básquet no solo es meter, y es importante, pero solo vivimos de meter, ¿no? Entonces, ¿quién defiende? Que no defendemos. Entonces, si no defendemos, por mucho que metamos, siempre va a haber uno que meta más. Y la pregunta importante, al final, ¿los niños están contentos con todo este jaleo con los padres? Yo creo que un niño que tiene un padre que está quejándose al entrenador, lo pasa mal y no acaba bien. ¿Cómo acaban los equipos? Bueno, pues, de equipo tenía el nombre, José, porque al final era, pues eso, pues niños sobre explotación, joder, como se dice, pues que los niños tienen una presión exagerada, desde casa ya, desde casa, ¿eh? Entonces, claro, y al final vienen con unas perspectivas de que vamos a ganar todo, de que tenemos que ganar, ¿no? O sea, yo creo que hay padres que ya les inculcan que hay que ganar, ¿no? Se acabó. O sea, eso de los valores, que queda muy chulo y en boca de mucha gente, bueno, nos llenamos la boca de valores, de el básquet de formación debe ser no solo, ¿no? Y que yo he leído un libro, ¿no? Me decía algo, yo he leído un libro de no sé quién, y es verdad, porque el básquet, joder, está muy bien a estas edades. Inculcar, digo, ya hay que inculcar, pero se os olvida enseguida. Ya, pero joder, es que si no, no vamos a la fase final de tal. Digo, pero tú has preguntado a tu hijo, ¿no? Lo primero, si quiere ir a la fase final, ¿cómo está él? ¿Cómo lleva la presión? ¿Cómo está de agobiado? ¿O está a gusto? ¿Tú le preguntas a tu hijo algo, no? No, pero es que ¿para qué estamos aquí? Yo digo, yo, pues estamos aquí, lo primero, pues para hacer deporte, para jugar a básquet, para hacer equipo, para no ser egoístas. O sea, te tengo que decir yo todos los valores que podemos enseñar. Me da igual en básquet, en fútbol. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Pero bueno, José, mira, hoy no sé si lo has visto, pero hoy me he desayunado en internet con un reportaje que alguien ha puesto de una madre, una madre que lo pone ahí, le han hecho una captura, que su hijo tiene nueve años, juega a fútbol, con nueve años. Sí, esta es antigua. Ah, bueno, pero bueno, que no la habían ni convocado, José. O sea, yo de verdad, en mi cabeza, desde el cariño y respeto a todas las opiniones, no cabe cómo un niño de nueve años no puede ir ni convocado. Y la madre lo defendía, y ha visto cómo lo defendía, que aprenda a tolerar la frustración. Que eso no lo sé tú, pero yo lo veo mucho. Que aprendan, que la vida es dura, que es lo que hay. Cuanto antes lo aprendan, mejor. Con nueve años hay que aprender a tolerar la frustración. Y no te van ni convocado. Ya no digo de jugar mucho o poco. No vas ni convocado. A ver, yo aquí, sin los datos, si el niño no ha entrenado, no ha entrenado bien, no va convocado. Eso sí, evidentemente. Yo sabemos que el niño ha trabajado, me rasca mucho. Pero sin datos... Correcto, pero bueno, es un hecho de cómo ver. Aquí hay veces que no sé, que hay cosas que lees, que luego lo que tú dices habría que saber, como tú bien dices, no, lo da a todos esfuerzos, porque claro, muchas veces, no, si mi hijo mete 20 puntos ya, digo, pero también pasa. Pero si no pudiera entrenar, porque tiene examen, que es José Estela, yo en mi época, ¿por qué no has venido a entrenar? Me mandaba el padre, al delegado, un guasa y al delegado a mí. Y fulanito no viene porque tiene examen. Y yo decía, muy bien, pues este próximo partido va a jugar lo mínimo. Eso sí, explicado al padre, ¿y por qué? Y razonado. ¡Buah, José! No te puedes imaginar qué cabreos. ¿Cómo? Digo, es que tiene examen, digo, ya, ¿y? Porque tenga examen, ¿no viene a entrenar? Ah, pero al partido sí viene, ¿no? Claro, entonces José, o sea, que dices, pero esto qué es, ¿no? O sea, vamos a entrenar, que entrenen los otros, ¿no? Que ya mi hijo va al partido, hace sus 20 puntos, y ya le envidí, y bueno, yo te voy a contar, cuando estaba en la mesa, que venían ya los padres, se bajaban al campo, y oye, ¿cuántos puntos ha metido mi hijo? Estábamos ya en equipo satiablos. Volvemos a mi teoría pasajera de, habría que sacar un carnet de padre. Sí, totalmente, o sea, hay que decir, totalmente, sí, sí. Llegas al club, y estas son las normas del club. Sí. Y si no te gustan, no es que te invitamos a este, te echamos. Entonces, pero tenemos un problema que es, vamos a entrar ahora en ese tema financiero. Hay clubes que tienen 12 fichas por la, por, por, que cobran. Sí. Y esto complica las cosas. Correcto. Claro que sí, complica mucho, ¿eh? Sí, pero mucho, mucho, porque luego ahí hablamos de interés, de federaciones, y bueno, y de todo lo que rodea, ¿no?, al básquet, que no se nos olvide que es un negocio, ¿no?, aunque estemos hablando de niños, ¿no?, de menores, ¿no? Bueno, la Minicopa Andesa es un negocio, el Campanio de España de Minis es un negocio, que me parece vergonzoso. Totalmente de acuerdo. Dejame matizarlo. Me parece chulo que los niños puedan viajar por España y conocer a otro sitio, otros niños, igual que la Minicopa, pero me parece horroroso el marketing que se está usando con esto. ¿Qué? Y jugar, pero sin cámaras, sin periodistas, sin nada. No, mira que el mejor jugador de la no sé qué, mira que declaraciones de entrada, no, no, dejarlos jugar, son niños, ya está. No pongas una cámara. Y ¿sabes lo que digo, José? Y si hay un premio, pues que hagan un premio de equipo, o sea, esos premios, yo soy totalmente anti-MVPs con 12 años, 11 años, o sea, ¿qué estamos creando, no? MVPs patrocinados, ya veo un torneo patrocinado por, ¿cómo voy a decir la marca? Una marca conocida, ya lo patrocinan. Se me da igual. Se me da igual, me da igual, de leche. O sea, estamos llegando a lo que tú bien dices, ¿no?, que torneos, yo siempre he dicho torneos sí, pero así no. O sea, torneos sí, yo a favor de torneos, de campeonatos, de lo que quieras. Pero, tal como están montados, me parece que es, para mí, un atriturador a niños, un mercadeo, un a ver, a ver si destaco, a ver si me lo fichan. Y, en cambio, habrá muchos niños que van allí a disfrutar, a mejorar, a vivir esa experiencia, ¿no? Y, es decir, y que ni jueguen. Porque yo ya he visto Castro, ¿no? Es el campeonato de España de infantiles. Y un equipo de Barcelona está en la final. O ha llegado cuatro finales. Me pasaron en un acta. Sí. El equipo de fuera de Barcelona, había tres jugadores que jugaron cero minutos. Cero. Tres. Sí, sí. Pero, volviendo, antes de hacer el vuelo cascarraibas, que mola mucho, pero... Sí, sí. ¿El director técnico de tu equipo qué decía? Porque... El director... Ahí se ponen en medio, en plan, ¿qué hacéis padres? No, el director técnico de mi equipo, en el de rendimiento, en el de rendimiento, les daba la razón a los padres. No, no sé si he posicionado porque decía que estamos en un rendimiento, José. Y que en un rendimiento, que nos olvidemos un poco de los valores, del reparto de minutos, de valorar otras cosas, de valorar la ilusión, las ganas, la perseverancia, el darlo todo. Que hay que dejarlo un poco aparcado porque luego, pues un poco de prestigio para el colegio, así me entiendes, ¿no? El llegar a la final, el acabar arriba, ¿no? Ahora imagínate que, en vez de ser tú, eres tú con 20 años, en esa situación. ¿Tienes los skills, las habilidades para gestionar los niños, la presión, el equipo, el básquet, los padres? No, no. Totalmente no. Así de claro. Te lo digo así humildemente, porque esto me pilló con 40 años, más o menos. ¿Quién es que ya estás viajando? Con 40 años y 20. Para lo bueno y para lo malo, ya tenemos nuestra mochila encima, ¿no? Pero con 20, ya te digo yo, porque imagino que irás por ahí, hay mucho entrenado, o entrenadora, me da igual, masculino o femenino, pues de edades, con todo el cariño y respeto, pues bueno, 20, 25, va a sacarse un dinero, o a básquet, ¿no? De 20 años, le llega un chico, un señor de 50 años, que va con su coche, con su tarjeta avisa, con canas, de dos metros de altura, le pega la bronca y se hace caquita, normalmente. Correcto. Y se hace caquita de la buena. Sí, sí. O dice, bueno, por evitar líos y movidas, pues venga, que sí, ¿no? Que juegue más este, ¿no? Y al final, pero lo que tú decías, ¿y qué hacemos con el otro niño? O sea, porque al final, para arreglar un problema, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Vestimos un santo para desvestir otro, ¿no? Porque esto yo siempre digo a los padres muchas veces, digo, existen deportes individuales, aunque ustedes no lo crean, donde igual encajan sus hijos, con todo el cariño y respeto, para un tenis, tenis individual, ¿eh? Que también hay dobles, yo que sé, un atletismo, un golf, o sea, deportes ahí, donde, bueno, pues tú puedes ir a tu aire, en la hípica, me habla de la hija mayor, me hace hípica, o sea, aunque haya un caballo, pero estás tú solo, a tu bola, y ahí tu ego, o sea, lo alimentas, pues todo lo que quieres, y más, ¿no? Porque no hay nadie alrededor que sufra las consecuencias de la excepción. Hace tiempo, cuando empezó Internet, y estaba, bueno, hace tiempo hicimos unas entrevistas para fichar gente para el Departamento de Tecnología, y le pregunté a uno, en plan, ¿qué es lo bueno de trabajar en equipo? Y la respuesta fue muy buena, ¿qué puedes ocupar a otros? Correcto. No lo fichamos, obviamente, pero, mira, va a ser esto. Sí, porque al final, cuando estás en un EPRS de individual, claro, sin culpas, o sea, ahí se ve todo. En otro lado, pues puede ser, es que tal, es que el otro, es que este no me ayuda, bueno, las cosas, es que, ¿no? Él es que es famoso, ¿no? Es que tal. Y así tapamos un poco las vergüenzas, pero en un deporte de grupo se ven. Vamos a darnos un pequeño jardín. Sí. Me saco el título. Lidio con niños. Tienen TDA, hiperactividad, depresión, lo que sea. Padres motivados, entrenador motivado, digo, yo no digo motivado, por 120 euros al mes. ¿Cómo, cómo, 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 a ver, hay algo que no funciona. Totalmente, José, eso es, correcto. Yo siempre he dicho que habría que, no sé, yo cuando hay mi foro de conocidos, de entrenadores de aquí en mi zona, y bueno, con padres incluso, ¿no? Y en mi entorno siempre he defendido, que no sé, así como yo como padre hablo, ¿no? Si mi hijo, imagínate, ¿no? Mi hija, inglés, el caso de ejemplo típico, el inglés. Hostia, hay que aprender inglés, es importante. Hostia, a nadie le importa pagar, ¿no? Voy a una academia, traigo a un profesor nativo a casa, que conozco a individuos. Aquí parece que, para mí, el deporte en general del país, es irrisorio lo que pagamos los padres, irrisorio, ¿no? ¿Qué queremos? Pagar irrisorio, que haya de todo, que me los lleven, que me los traigan, la ropa, no sé qué, el entrenador. O sea, yo siempre he defendido que habría que profesionalizar, bueno, profesionalizar, o sea, dignificar, perdón. Un profesional, hasta otro profesional. Efectivamente, y ya está. Y si el padre, en vez de poner 60 euros al año, tiene que poner 120 por padre o ciento y pico, que tampoco hablamos de que haya que ganar 8.000 euros aquí al mes, ¿no? Pero dignificar. Bueno, es que aquí cada familia es un mundo, a nivel financiero, también en cuenta de aquí. Bueno. Pero bueno, yo creo que... Ah, eso es un profesional. Entonces, ¿cómo se paga? Correcto. Pues yo llevo buscando hacer un experto fiscalista para que me explique cómo funciona el tema de patrocinios, porque no hay patrocinio, porque a las familias se les puede pedir más. Y evidentemente, al final, ¿quién paga? Todo esto son las familias. Sí, correcto. Y como que tenemos aquí muy metido quien paga, manda. Sí. Pero, o tienes un tío que sepa, o sea, tú a un profesor no le pagas 130 euros al mes. Correcto. Un tío que sabe. Sí, correcto. Pero sí que es verdad que las condiciones que hay en el, por lo menos en el país, en Vizcaya en concreto, son de echar a temblar y al final, pues lo de siempre, José, pues tienes, pues dices, bueno, saca un dinero, no estoy motivado, estoy aquí, pero en cuanto puedo me voy, porque claro, esto, encima me voy el fin de semana, el sábado toque madrugar, el coche, hostia, a ver si algún padre es caritativo y me lleva, porque, coño, damos por hecho, y si no tienes coche, puede haber chavales de 20 años que no tengan carnet ni coche, o carnet pero no coche. Yo no tengo ni carnet ni coche, o sea, a mí me lleva, pero claro, y tú la ventaja es que soy entrenador, o me lleva eso en el partido, o sea que... Claro, eso es, ¿no? Pero claro, al final dices, bueno, o sea, estamos dando por hecho que, joder, hay que la responsabilidad de entrenar a 10 personas o 12, ¿no? O sea, que parece que no, aunque sean niños, pero, joder, que no es decir, voy a entrenar, no sé. Es que, para mí, está desde la base muy mal parido, como está montado, que imagino que todo será dinero, subvenciones, patrocinadores, que yo tampoco entiendo... Claro, ¿quién patrocina a un equipo de un colegio que se llama el Colegio Manolo, no? Y está en un pueblo de... A lo mejor hay que frenar un poco y devolver el baloncesto al colegio, en tonos más cercanos, más baratos, no para las pistas, y empezar a decir, vamos a dar un paso atrás, si estamos siendo un poco de la perola, porque, a menos aquí en Cataluña, cada vez más gente va estilo profesional, dices, hostia, que no sé. Pero, para ir cerrando, llevo una, porque es una hora donde te la paliza. No, no, tranquilo. Oye, perdona, Joste, te quería decir una cosa al hilo de esto, a ver qué te parece, ¿eh? Claro, el tema del dinero. Los padres, al final, pagan. No sé, en Cataluña, aquí, no voy a dar nombres, y aquí hay un club muy potente, en el País Vasco de Básquet, de hombres, que hace campus, en verano, para los niños, ¿no? Sí. Campus, que, te digo porque, bueno, mi hija también está chica, ¿sabes? Lo miró una vez, y a la semana, a la semana, son mil euros. ¿Mil euros? ¿Las cocochas o qué? No sé qué cojones, pero a la verdad no fue, pero, claro, te venden la moto de que, como el equipo ya es de post-in, que tal, que vienen entrenadores de post-in, que sales, vamos, sales casi ingeniero de baloncesto, como digo, pero, coño, las familias, claro, ¿qué pasa? Lo que tú dices, nos estamos volviendo locos, mil euros, pero, claro, como es un curso donde pago los mil euros por semana. Sí. Ya sé que no todos, pero estamos, campus, fin de semana, oye, hay un campus en Zaragoza de un entrenador famoso de la CB que ahora va a la final encima, que ha metido otro equipado. Venga, vamos, que es muy de puta para ese campus. Ta-ka-ta-ka. O sea... Ahora, abrimos el melón de las tecnificaciones. Yo no quiero pagar más de básquet, pero me gasto el doble en tecnificar. Correcto. Entonces, ¿cómo se come esto? Vale. Hay un entrenador que me encanta, que es de Madrid, que dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a dejar de entrenar y voy a tecnificar. Porque la gente que viene quiere pagarlo, me respetan y me discuten. Hostia, hay razón. Porque con dos sesiones de tecnificación ganas el doble, bueno, ganas casi lo que un mes entrenando. Y ahí te lo discuten, porque ahí todo el mundo me ha encantado. Aunque luego el niño no haya aprendido. Porque hay casos y casos. Luego a veces ahí, yo hablo con padres que les llevan. Hay niños que... Ojo, mejor no ha venido un conterto, ¿eh? Pero es aún. Eso le decimos, si hay gente tiene habilidad, hay gente que no. La gente no tiene habilidad. Bueno, pues tendrá constancia. Por mucho que vaya al campus, ya que sí. Por si no tiene, no tiene. No vas a sacar ahí. Por tocar apago el sol en la pierna, no lo vas a aprender. Pero vas a pagar 500 euros. Correcto. Pues para ir cerrando. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues fíjate que yo digo, vamos a intentar que yo propuse crear un grupo por Twitter. Yo me muevo. ¿Sabes cuál es la solución, veo? Pues que hay mucho interés oculto, ¿no? Al final, si no nos unimos las familias, o sea, que ahí es donde voy yo, parece que el padre culpa al entrenador, el entrenador culpa al padre, el padre culpa al DT, el DT culpa... O sea, estamos cuando todos, yo creo, porque al final todos estamos implicados en que esto mejore si queremos, ¿no? Desde un entrenador, un padre, el DT... O sea, todo el mundo deberíamos estar remando para decir, oye, el básquet formativo, en este caso el básquet, ¿no? ¿Qué dinámica ha tomado? ¿Es una dinámica buena? ¿Podemos revertirla? ¿Vamos a sentarnos a hablar, no? Porque, claro, ¿cómo solucionar un problema si antes no nos sentamos y detectamos que existe un problema, José? Porque yo creo que al final hay muchas personas que, no sé si por intereses, por comodidad, pues porque aquí hay mucho corporativismo y tal, no quiero... Lo dejo pasar, eso sí, me voy al bar y lo critico, o en internet, ¿no? Me despotrico en Twitter de... Porque yo soy uno de los que he creado un grupo, que me sabe, pero no con la animo despotricar, sino con internet. Joder, que quiero que se mejore, o sea, no solo es quedarte con la... Esto es una mierda, ¿no? Porque eso no sirve a nada, ¿no? Lo que hay aquí es buscar una solución, si se puede, o hacer mejoras, hacer algo. Eso yo creo que es quién consigue o cómo conseguir, ¿no? Que esto dé una vuelta, porque yo creo que ya no solo es País Vasco o Cataluña, por lo que veo, y alguien por el privado me escribe, que me hace gracia, gente por privado me escribe. Gente famosa, José. Uña, aquí tienes razón. Sí, sí, bueno, famosa. Si yo te contara, famosa, ¿sabes? Que yo soy un pringado, ¿me explico? O sea, famosa, gente de regreso del Vázquez, que me lee, y dice, coño, mira, este me lee. Y aquí veo dos soluciones. Pero me lee en privado. Dos soluciones. O los padres se informan que, cuando te das cuenta de esta red, o sea, ya has quemado, o bien la federación pone normas. Sí. Yo creo que el tema va a... Y en la federación, aquí vamos a los incentivos. ¿Dónde cobra más? En los preferentes, en los niveles A, en los de rendimiento. Pues cuanto más equipos en rendimiento, más dinero hay. Correcto, correcto. Y ahí ya... Le da igual que vengas aquí, que vayas para allá, que fumes, que me da igual. Y monta finales absurdas que dices, ¿qué estás haciendo si ya está? O sea, es igual que el jugar el partido del tercer y cuarto puesto. Me parece una gilipollez. Pues se juega porque es una ficha federativa que se paga, un árbol que se paga. Y es la federación, que es una entidad privada. Entidad privada, no nos olvidemos, que tiene un ámbito de utilidad pública. Pero es privada, ¿eh? Es una entidad privada. No tiene que responder ante nada. No es como un maestro que tiene una rola formal, burocrático, como se llame. Pero es una entidad privada. Bueno, pues ya está. Sí, sí, sí. Amado dijo Saras el otro día, ¿no? Es que a alguno ya le caía un palo. Joder, Saras. Bueno, pues para mí, yo coincido con él plenamente. ¿Para qué? Saras, Saras, que es equilibrado, dijo lo del tercer y cuarto puesto cuando jugaron la... No, pero tiene razón. El tercer cuarto, ¿qué cojones de jugar un tercer y cuarto? Y a gente que se le contima, ¿no? No, no, estoy de acuerdo. Y más como jugador, o sea, no hablas por derechos de televisión, que generas pasta, pero como jugador, en plan, ¿qué me estás contando? He perdido la final. Efectivamente, y ya bastante a lo que ya estoy, que quedar tercero o quedar cuarto, no sé, igual económicamente, no sé, hablo de eso, igual supone más euritos que quedar tercero o cuarto, no lo sé, pero vamos, a nivel deportivo, que igual me da, que igual me da, ¿no? Pero lo que tú decías, José, la gran pregunta, ¿cómo conseguir revertir esta situación? Porque yo creo que, por lo menos lo que yo veo, esto va peor, o sea, y no frena. Sí, pero esto es como lo alcohólico. Hasta que uno se encuentre en el cuero basural, en el suelo, vomitando con un perro que hará el hambre el cuello, no va a cambiar. Sí, yo creo que hay lo que tú dices, no sé cómo, pero hay que inculcar, claro, porque por mucho que nosotros, digamos, se haga, los padres, los entrenadores, yo creo que hay que llegar arriba a federaciones, ¿no? Sí. Y decir, oye, sí, hay que poner un cascabel al gato ya y decir, señores, no se nos está yendo de las manos esto. Yo creo que usted ya tiene el mínimo datos, gente que la abandona, cuando la abandona, de qué equipo sigue, de dónde van, dónde vienen. Correcto. El lugar de nacimiento, dónde vives y dónde juegas, porque hay gente que juega en un sitio y vive a 200 kilómetros. Entonces, habría que tener datos, pero es una entidad privada. Sí, correcto. No tiene por qué responder. Entonces, presenta su gestión de cuentas anuales y el resto es hacer lo que quiere. Y eso es un problema. Falsear edades, que bueno, ¿no? Que siempre está el rum rum por ahí, ¿no? De ciertos equipos, ¿no? Que traen gente, ¿no? Bueno, con unas edades sospeitosas, ¿no? El Barcelona trajo un tío que tenía 19 años y lo puso en bocadete. ¿Qué me estás contando? O Canarias. ¿Qué? Canarias. O sea, vale. Luego te tienes que escuchar. Gente, ¿qué es un tal? ¿Cómo puedes dudar? Preséntame el documento oficial y si hay que pedir perdón, lo pido. Pero yo, permítame que duda de que esa persona tenga era cadete. Sí, sí. Bueno, es como decían, tiene 12 años cotizados tiene, claro. O en cada pierna, porque dices, coño, porque sí, que es que son... Están más desarrollados. Que vale, que sí, que ya lo sabemos, ¿no? Pero, coño, pero que es que solo hay que ver a veces los rasgos faciales. O sea, coño, que no hace falta ser muy ingeniero para ver que eso no me cuadra. Pero bueno, como la gente vive en el mundo de UPI, no se sabe que se falsean de NEIS, que a veces no se falsean, pero ya en sus países de origen, ¿eh? Digo, ah, si es tan fácil como va a él. O sea, toma, esta es la edad de esta persona, ¿no? Y que el club diga, a ver, ante los rumores que salen por ahí, Fulanito tiene... Ya, pero Iñaki, no me toques los cojones, perdona. Si hemos referido a Iñaki y Brown, que no saben ni de qué gazpacho. Bueno, que sí, que sí, que ahora te digo. Es que Fulanito hace una maravilla a los intangibles, ¿no? Y lo padre, ¿qué? ¿Qué es eso? Claro, le sacas de meter, hay que meter, ¿no? Y bueno, pues ya está. El señor Lorenzo Brown este, yo soy fan de que... Teníamos que haber perdido la... Teníamos que haber perdido. Tienes que haber un tío que tenga menos cierto raigo. Sí, correcto. Que no entiendo nada, ¿qué hacemos aquí? Hemos ganado. Ya, pero es que esa selección a menos no puedo presentar. Correcto. Pero eso lo estamos trasladando abajo, ¿no? Sí. Ya no es que se quede arriba en profesionales que tienen... Vale, que está mal. Tú estás en Bilbao, porque estoy en Barcelona, tenemos el Juventud de la Peña. Sí. Los jugadores de la Peña de infantiles, cadetes, el 80% son de fuera. Ya, sí, 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 sí. Bueno, vale, sí. Y luego dicen, no, es que no traemos gente al club. Es que no hay nadie. No hay ningún Juan o Pep o Joan o cualquier nombre catalán. Es que no hay... ¿Qué tienes aquí? ¿Tenéis más catalanes en el Madrid que los del Barça? O sea, es contra el Ju y el Rudi. Sí. Es absurdo. No, y aparte, a que sí, José, y no, y lo que tú dices, ¿no? Y al final está muy bien eso de lo que dice de datos, ¿no? O sea, ¿cuánta gente abandona? ¿Por qué no? O sea, yo estoy seguro que se sabe por parte de las federaciones, porque estos fichas, fichas altas, bajas, o sea, ¿por qué no se dan datos, no? De abandonos, de gente. Luego nos llenamos que el básquet es el segundo deporte, el básquet femenino vende. Por ejemplo, en mi caso, que tengo dos niñas. O sea, vende, yo te dijera cómo vende el básquet o el fútbol, ¿no? ¿Cómo vende? Cuando regalas entradas o las cobras a dos euros, eso es vende. Yo estaba en un club que tenía un equipo en segundo nacional femenino. Sí. O sea, va porque la gente tiene una afición y es un club muy familiar, pero... Pero eso de que llenamos el pabellón, yo me decía, llenamos, pero ¿cómo? ¿Cómo se llena? Claro, yo puedo llenar un pabellón regalando todas las entradas y ya está lleno, ¿no? Y hacemos el paripé de que va. ¿O qué? Porque yo aquí lo sé, lo sé. Llenamos un pabellón. Aquí lo entere Garnica, que es el de equipo de chicas en la primera división femenina. Tiene un campo de mil personas, José. Claro, llenamos el campo. Hostia, pero que si no llenamos un campo de mil personas... No puedes tener un equipo profesional, seamos honestos. Sí. Con un campo de mil personas, aunque lo llenes, no puedes tener un equipo profesional. Correcto. Coño, la primera división, pero ¿estamos haciendo trampas o cómo va eso? Llenamos no sé qué. El básquet. Aquí dicen, es el segundo deporte en licencias. Tras el fútbol, porque en Bilbao ya sabemos lo que hay. Fútbol, fútbol y fútbol. Pero en el básquet nos llenamos la boca. Sí, sí, pero... Envíanos tus sugerencias a infoarrobaanorta.com o en nuestras redes sociales. Licencias, vale, pero ¿cuántas? ¿Cuántos abandonan? ¿Cuánta gente se apunta? ¿Pero cuánta gente viene de fuera en lo interrínica? El ejemplo de... Bueno, en Bilbao, pues bueno, luego eso. Vemos equipos de baloncesto, como decía el otro día uno. Es que todos son negros. Digo, ¿ya? Y, claro, es que no hay ninguno de... Me da igual, ¿eh? No hay ninguno de Barcelona, de Madrid, de... Me da igual. Claro, ya, ¿eh? ¿Qué te sientes? Porque no se cuida la cantera. Bueno, ya... Pero si en la cantera pasa ya. Sí. No te... Ahora vamos a parar de grabar. Luego seguimos. Sí. Porque estamos dándole vueltas al tema y la gente ya esto le da aburrir. Con lo cual, un placer. Oye, un placer, José. Cuídate. Y lo que tú me dices, ¿eh? La conclusión de todo es cómo poner el cascabel al gato y conseguir que esto revertir esta situación, ¿no? Esta es la gran pregunta y la gran reflexión que debería hacernos reflexionar a unos cuantos, ¿no? Sin duda. Venga, cuídate. Lo mismo, José. Un placer. Salud. No, 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 no Gracias.